Les presentamos las noticias de hoy martes 27 de septiembre. Derrumbe afecta el paso en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico. Provial informa que un derrumbe en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico dificulta el paso de vehículos con dirección a la capital. El derrumbe se registra en San Arate, El Progreso. Donde hay presencia del personal de Provial para coordinar el paso de vehículos y la limpieza del tramo. Conductor de camión de verduras pierde los frenos y vuelca en la carretera en Misco. Maynard Espinosa, vocero de la Municipalidad de Misco, informó que una grúa ha movilizado un camión de verduras que volcó en el municipio y que iba en dirección de Papsicia hacia Honduras. Añadió que el personal municipal apoyó para que las personas alrededor no se llevaran el cargamento, que eran zanahorias y que el piloto perdió los frenos, lo que provocó el incidente. Ataque armado en la Ciudad del Sol deja una persona fallecida. Se ha reportado un ataque armado en la colonia de la Ciudad del Sol en Villanueva, que ha dejado a una persona fallecida. Por el momento no ha sido identificada. Registran un sismo de 4.8 grados en Puerto Madero, México. El Servicio Sismológico de Guatemala informó sobre un sismo de 4.8 grados a 32 kilómetros del Puerto de Madero, México. Tuvo una intensidad máxima del nivel 3 en el municipio de San Marcos. La hora del origen del sismo ocurrió a las 18 horas con 33 minutos y 7 segundos. Izabal Se filtra parte de aparente acta donde ya se tiene la terna para aspirante a gobernador de Izabal, después que se dio la noticia que el gobernador actual renunció. Sociedad Civil fue la encargada de entregar la terna, donde el presidente de la república la evaluará y decidirá quién será el próximo gobernador de Izabal. El huracán Yang de categoría 3 toca tierra en Cuba y amenaza Florida. El huracán de categoría 3 Yang tocó tierra en la madrugada de este martes en La Coloma, en la provincia occidental de Pinar del río en Cuba. Minutos antes, el Instituto Meteorológico de Cuba anunció que la tormenta había ido ganando intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 3 sobre 5 en la escala Sabir-Simpson con vientos sostenidos de hasta 200 kilómetros por hora. Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé Love.